Bueno, por tema físico afortunadamente no tenemos ningún problema, sí por el tema del COVID, aún si hay algún jugador sin entrenar, sin poder estar. Y sí que se han incorporado un par de jugadores, pero con poco trabajo porque eran recién salidos y había bastante riesgo de poder lesionarse. ¿Ahora mismo un par de afectados entonces? Sí, siguen un par de afectados y un miembro del cuerpo técnico. ¿Viajarán todos los que están disponibles? Sí, los que están disponibles, sí, por supuesto. Lo que no viajarán serán los que están con el COVID. ¿Cómo se ha incorporado también el postdoc que se ha integrado en esta última incorporación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va a haber su cuerpo? Bueno, lleva muy poco tiempo, pero es un chico que se ha incorporado bien, que está desde el primer día podido entrenar. Estaba activo con su antiguo club, donde disputó también bastantes partidos y bueno, lo vemos que el chico está bien. Falta pues lógicamente adaptarse al grupo, a las ideas que tenemos aquí, pero un chico que viene con ganas de sumar. ¿Con buen pie? ¿Una posición en la que no viene de más? ¿No puede incorporar? No, nosotros no somos muchos en esa posición, nos hacía falta. Después de la salida de Jaime buscábamos a ver si podíamos fortalecer también esa posición. Y bueno, a última hora pues se pudo conseguir, ¿no? Pero sí que es verdad que también queríamos reforzar un poco la banda derecha, pero necesitábamos que se ajustara a nuestras necesidades y a los parámetros del club. Bueno, pues que cuesta coger el ritmo, desde luego, pero por calendario, después de jugar el primer partido en Madrid contra el Dux tuvimos que parar. Después por coronavirus, después de jugar contra el Racing de Santander. Son cosas que ya sabemos que están ahí, que pueden pasar y ahora pues intentar estar lo mejor posible para ser competitivos el domingo. Ante un rival, también que como la finalización está lo más arriba posible, el equipo con un presupuesto alto, se quedó el año pasado a un gol prácticamente de ascender y con mucha presión también en la institución. No sé, ¿cómo es el partido? Bueno, un partido difícil como lo son cada semana. Son partidos complicados, competidos, que se resuelven por detalles. Parece que estamos diciendo cada rueda de prensa lo mismo, pero es que es así. Jogamos contra un equipo que tiene muy buenos jugadores y que está hecho para estar arriba. Sí que es verdad que están en una situación en la tabla clasificatoria como nosotros, parecida. Entonces, yo creo que es un partido que, como todos, le damos la importancia máxima y hay tres puntos en juego y hay que competir de la mejor manera para intentar conseguirlos. ¿Parte de la organización que tiene el club? ¿Cómo no parece algo que es una destacabilidad? No, tienen gente con experiencia también, gente contundente atrás, rápidos arriba, con desequilibrio. La verdad es que creo que es un equipo que por plantilla es de los que siempre contábamos que iban a estar arriba. ¿Vosotros qué tenéis que mejorar con los últimos partidos? Analizando ya en frío, que habréis tenido tiempo para verlo. Además de ver lo que has visto, no sé si has visto algo más. Bueno, sobre todo que sí que es verdad que el equipo a nivel defensivo está bien, está fuerte, encaja pocos goles y quizás lo que nos está faltando es marcar más goles para ganar dos partidos. Hemos perdido muchos partidos por 1-0 o 0-1 y eso pesa mucho. Quizás intentar trabajar para generar muchas más situaciones y tener un porcentaje mayor de acierto. Yo creo que es lo que le falta al equipo. Yo no veo que en los partidos el equipo sea inferior al rival, pero tenemos más contundentes en el área rival. Bueno, partidos iguales, pero recuerdo un poco al inicio de la liga, en el que hubo un momento de dudas en cuanto a la salida del balón. El equipo no acababa de encontrar su camino, sí que llegaba, no convencía y era un momento... Yo creo que es diferente, quizás ahí nos costaba más construir, igual nos cuesta menos, tenemos más confianza a la hora de sacar el balón desde atrás, de poder construir, pero sí que cuando llegamos a tres cuartos nos está costando un poco más, girarnos, buscar la última línea, ser más profundos, más verticales. Yo creo que esto es lo que intentamos trabajar y mejorar para, ya te digo, generar más situaciones y que aumente el porcentaje de acierto. ¿Y a nivel de presión el equipo está tranquilo o viendo que se puede romper la liga, que cada jornada pasa, que te puedes alejar y a lo mejor perder un poco de comba, o es más importante que los mismos no vayan? Bueno, al final, lo que digo, siempre tienes la presión porque no te pones techo y quieres estar lo más arriba posible. Otra cosa es que la gente tenga unas expectativas muy altas a según qué cosas. Desde el primer momento creo que he sido bastante prudente en todo esto porque sé qué tipo de competición hay, veía las plantillas de todos los equipos, los presupuestos, la masa social que tienen los clubes y creo que a nosotros a veces ponerse las expectativas tan altas también puede ser duro. Eso no quiere decir que no renunciamos a nada y estamos convencidos de que si hacemos bien nuestro trabajo vamos a estar ahí arriba. Pero meterse más presión de la que es necesario me parece que es un error.